Vale, pues a la mierda. No tenemos trapo. Asco, asco. ¿Sabe lo que tenías que hacer? Cambiárselo por otro. Y uno negro. Uno negro. ¡Ay, mi Toñi! ¡Coñi moreno negro! No te pongas nerviosa. A ver, Eduardo. ¿Qué has hecho con el delantal? Pues que no tengo trapo. ¿Lo has cortado? ¿Pero por qué has cortado el delantal? Para humedecer el ya sé para qué. Es que no me lo puedo creer. Si no tengo trapo, ¿qué hago? A ver, esto no puede ser. Lo siento. Es la única forma que he encontrado para poder... Pero sobre todo cortarlos. Tiene rollo de papel de cocina que con eso se hace exactamente igual. ¿Y yo cómo iba a saber? Pregunta. Antes de cortar un delantal, se pregunta. Vale, perdón. Cógete este trocito y lo salvas. Mira, que no me vean ahora que te estoy ayudando. Coge así, pero poquito a poco. No seas burra. Vale. Me lo llevo. ¿No me dejas utilizarlo? No. Pero no ves cómo eres burra. No seas así, poquito a poco. Ay, mira. Es que se me ha pegado, tío. Es que es muy fuerte. Vamos. Venga. No, que bien. No, está... Perdón. Amiga. No, no, amiga no. O sea, aparte de que se te ha pegado. Lo que no está bien aquí es la mezcla. He dado clase yo este fin de semana con mi niña y una pastelera que ha venido a mi casa. Pero no de tanta información. Tú di que lo estás haciendo muy bien y que vas a sacar el plato. Huele. Huele bien. Hay que huele bien. Oye, y sabe bien, ¿eh? Huele fenomenal. No, no. Espérate. Yo estoy ahora mismo que estoy ahora mismo muy nerviosa. A ver, Toño. Voy a hacer otro... Dejadme que voy a hacer otro bizcocho. Tardo menos. Vale, te dejamos. Tardo menos. Edu, ¿por qué no lo rellenas tú? Mario. Perdón, 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 perdón. Trabajar sin toda la maquinaria es horrible. Y lo del delantal no ha sido con ninguna mala intención. Que ha sido que se ve... Que he intentado sobrevivir. Pido perdón al programa, a Uga de vestuario, a Macarena, la productora, a Samantha Vallejo Nángela, a Colate, su hermano, y a los jueces Jordi y Pepe. ¡Gracias!